Quiero agradecerle mucho a mi querido amigo Angelito Nadel, hijo de Arnold, y a Michelle, que me aclaran mucho lo de hasta la tambora. Yo sé perfectamente lo que es hasta la tambora. Sé que Johnny Ventura fue el que lo popularizó. Sé que Johnny Ventura, como todo merenguero, usa la doble intención que lo usaba. El hecho de que se haya muerto no quiere decir que no usaba las figuras que ponen a los pueblos a pensar en cosas. Igual que los campesinos, cuando la ocupación americana, la bayoneta que se le ponía al fusil delante era una bayoneta, y esa bayoneta tenía en su puño la marca y era Cirilo. Y cuando mataban a una persona con una bayoneta de eso, y le introducían el cuchillo hasta el puño, le decía, le enterraron el cuchillo hasta donde le dicen Cirilo, porque en el puño había la palabra. Pero resulta que tanto eso como hasta la tambora se popularizó en un orden sexual, de que a fulana hasta la tambora, hasta donde le dicen Cirilo. No estoy... Y además me está aclarando Michelle, algo que yo conozco, y es que como ahora se usa cualquier vaina, y que nada es nada. Entonces, que sigan usando Cirilo a la tambora, y a los otros también hasta la tambora. Yo no tengo ninguna objeción, porque esto es tan viejo como la humanidad misma. Eso es lo que queríamos decir. Le damos la bienvenida a un amigo, no a un viejo amigo, no, soy un amigo viejo, que hace mucho no estaba por aquí. Al ingeniero Wilfredo Cabrera, que viene ahora en su condición de presidente de Confenagro. Creo que hicieron un acto que ayer el doctor Pellegrin Castillo Semán estuvo explicando, y que Solangel Velázquez, que es la directora ejecutiva del proyecto Consúme lo Nuestro, del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. Que en otro programa queremos que Solangel venga a hablar de un tema que está muy vigente, y se trata de las compras y contrataciones, sobre todo el desayuno escolar, en que nosotros no sabemos si son verdaderos concursos o si hay algunas variantes que permiten que esa gente del FEDA, las cooperativas, aunque produzcan productos un poquito más caros que los importados, cuando se trate de darle el desayuno a la gente de Bayaguana y Monteplata, los productores de Bayaguana y Monteplata, le puedan suplir el desayuno a las escuelas, y los de Cabral, la leche que se produce en Cabral, que se la vendan a la educación para que le dé a las escuelas de Cabral, y ese es un problema que la ley no sé si lo permite, pero es otro tema que vamos a ver si con el FEDA, que es la gran beneficiaria de una ley que beneficie al pequeño productor, podemos hablar. Tenemos la gente de Confenagro, a Wilfredo, Michel y Ramón Santos, nos va a hablar con ellos. El tema que quería dejarle era lo siguiente. Hay, como siempre, el productor pequeño, el gran productor, el exportador y el productor nacional. Ese es un problema que divide bastante la clase agropecuaria, no por una necesidad, sino por obligación. No es lo mismo una persona que en el patio de su casa tenga una pocilga con cerdos que una persona que tenga 500 madres. No es lo mismo un productor de aguacates en la frontera, como los castillos, que un productor de aguacates de otro tipo. Nosotros quisiéramos que tú nos des qué conclusión se llegó entre esa gran diferencia de los productores nacionales. Buenos días a todos los que nos están viendo por las diferentes plataformas, a todos los productores del agro y de la pecuaria de la República Dominicana. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a tan importante programa, ya que los temas y la posición que estamos ocupando ahora como presidente de la Confederación Nacional Agropecuaria y Solange, que me acompaña como directora de Consumo en los Nuestros de Confenagro, es histórico. Este congreso recién pasado, del 12 al 14, revista una importancia... Que por cierto, es el segundo congreso, ¿verdad? El segundo congreso, porque por asunto de la pandemia hubo que posponerlo. Entonces, aquí se trataron, lo objetivo fundamental es escuchar las políticas del sector agropecuario con todo lo que tiene que ver el gabinete agropecuario. Ingeniero, déjeme, conozco un poquito el tema y quiero que la gente entienda. ¿Qué tiene este congreso de Confenagro, de diferente, que ha creado un impacto tan grande en la sociedad y en el sector agropecuario, diferente, sin precedentes, a todo lo que habíamos hecho en el pasado? ¿Qué pasó? ¿Fue quien lo coordinó? ¿Fue lo que se trató? ¿O fue la importancia que le dio el Estado, el gobierno, a lo que ocurrió ahí adentro? Vamos a comenzar por ahí. Mira, Michel, qué buena pregunta. Lo primero es que el gabinete agropecuario, encabezado por el presidente Luis Abinader, nos acompañó el primer día en la inauguración. El ministro de Agricultura se involucró con todo su gabinete también. Entonces, ahí pudimos escuchar todas las políticas que el gobierno va a encabezar y está haciendo en materia agropecuaria. Pero lo más importante es que nosotros como productores no hacemos nada si ellos van por un lado y nosotros vamos por otro lado. Aquí lo que estamos es unificando criterios, el sector productivo, con el gabinete agropecuario. Y ahí salieron 20 resoluciones. ¿Quiénes participaron ahí? ¿Los productores, el gobierno y los diferentes sectores de los privados? Sí. Mira, ahí estuvo, hubo más de 700 líderes a nivel nacional. Se llenaron los cuatro hoteles que tiene Punta Cana, Bábaro. Y se llenó también dos salones, que nada más esperábamos 350 líderes. Y hubo que ampliar otro salón para pasar la inauguración en vivo. El presidente de la República tomó un turno y ahí específicamente demostró que un presidente es muy preocupado por la producción en nuestro país. Y es importante resaltar de que nosotros, y yo creo que así lo ha visto la sociedad, hemos sido reconocidos porque ante la pandemia aquí no faltó producto, al contrario, hubo sobreproducción en muchos renglones. Y fuimos capaces de sobrepasar la crisis bajando, por ejemplo, de 18 o 17 millones de pollos que producíamos mensualmente a 11 millones bajamos por la crisis. Y tuvimos la, por la estructura que tenemos, devolver y estamos produciendo 18.3 en lo tal momento. Bien. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien, pero espérense, vamos a llevarlo. Se concluyeron 20 puntos. 20 resoluciones. Resoluciones del confenado. Pero hay una que yo voy en especial, que le voy a consultar a la licenciada Solángel, que es la que me llama la atención, la que tiene que ver con que parece ser que el gobierno dominicano va a impulsar políticas públicas de incentivo específicas y mejores hacia el sector agropecuario a la que hemos tenido siempre. Inclusive mejores a otros sectores que tienen incentivo. Aquí tenemos tiempo diciendo que no podemos competir porque en Estados Unidos, por ejemplo, le dan subsidios a los productores nacionales de Estados Unidos y todo eso. Entonces yo le pregunto, esto que es una medida trascendental, porque el hecho de darle incentivo en una época en que lo que se habla es de eliminar las exenciones a todos los sectores, es decir, vamos a tomar en cuenta el sector agropecuario y están hablando de incentivos. ¿De qué incentivos se están hablando? ¿Son incentivos fiscales? ¿Son incentivos de subsidios? ¿Son preferencias en algunas cosas? ¿A qué se va a llegar con esto? Si se habló. Lo primero es el acercamiento, de consumo de lo nuestro, la parte que estamos colaborando, trabajando. Lo primero que tenemos que hacer es el acercamiento a los productores. Ver la sensibilidad que el consumidor final llegue y sepa qué tipo de producto se trabaja por ciclo. Entonces necesitamos, ese acercamiento nos va a ayudar a conocer bien qué es lo que se está produciendo en el momento para potencializarlo a la vez, de esta manera. También ver las debilidades que tienen para tratar de fortalecerlas o eliminarlas en este caso, mejor dicho. Y esta es una manera de trabajar con... Ahí es que entra el consumo de lo nuestro. La alianza también público-privada para ver qué podemos sacarle partido y qué podemos inmediatamente tener ese sello de identidad de consumo de lo nuestro para que tener esa producción y también ese acercamiento a nivel nacional e internacional. Eso nos está haciendo llegar directamente. Por ejemplo, estamos peinando la geografía nacional con los productores. Hicimos una campaña con los ganaderos, los derivados de la leche, los productores por secciones de quesos, yogures. Entonces nos involucramos con ellos. Vemos la calidad que hay aquí que mucha gente desconoce. Entonces, en este caso nos involucramos también con los chefs. Yo soy chef también. Entonces, ahí tenemos la parte que enrolamos de cómo podemos hacer recetas atractivas y cómo también incentivar, motivar al consumidor que inmediatamente vaya a un punto de venta, se incline por la producción local. Ese es el trabajo de Consume Lo Nuestro. Bien, adelante. Pero mira, hay un tema que no podemos pasar por alto y es que estuvo allá el director de compra y contrataciones que dio una exposición brillante. Excelente, brillante. La agilidad en la compra. Sí, en la agilidad. Oigan, aquí hablamos de comprar un producto y cuando viene a pasar la licitación y el proceso, ya pasan seis meses. Y ya ese producto, no es que vamos a producir para tratar de vender los sobrantes, no. Ahí se habló y hay un acuerdo que estamos trabajando, ya está casi listo, porque eso fue una de las fortalezas del Congreso, que vamos a hacer acuerdos nacionales e internacionales, inclusive con Google, que vamos a hablar más adelante de eso. Pero con compra y contrataciones, agilidad en los procesos de licitación. O sea, y también crear un comprador único por un año, porque es lo que tú te registras, cada vez que hay una licitación, te registras, eso no es viable para los pequeños y medianos productores, eso no es verdad. Entonces, se va a crear agilidad en los procesos de compra. De que INEPRE, que se le va a otorgar poderes para que pueda comprar productos, como bien decían ustedes, vamos a tratar, porque no hay productos más baratos que el que consumimos nosotros. Porque hay productos que se importan, por ejemplo, todavía se están vendiendo productos importados y no que no se vendan, pero pica pica y otras cosas. Cuando aquí en nuestro país tenemos muchos víveres, muchos huevos, señores, estamos produciendo en huevo y vamos a tener más de un 20, un 30% por encima de lo que estamos produciendo ahora mismo. O sea, que nos adelantamos ante una crisis en la parte del huevo de mesa. ¿Y qué fue lo que le dijo a usted del presidente que le gustó tanto? Bueno, el presidente demostró en ese congreso de que es un gobierno que va a apoyar la producción nacional. Y eso es lo que queremos. ¿Por qué? Porque llamó a todos los funcionarios a trabajar conjuntamente con el sector productivo del país. Señores, vamos a tratar de que en el desayuno y en el navío hay muchos pequeños y medianos productores que no pueden acceder a ese programa. Entonces, si estamos produciendo, por ejemplo, en la zona de La Vega, Moca, que hay muchos víveres, muchos huevos, o sea, vamos a tratar de que ahí las cocinas y lo que se venda y que se provea ahí en el desayuno de los estudiantes, sean productos. Pero, ¿qué pasa? Esas personas no participan por el impedimento que tienen y por el proceso. Ok, tenemos un proceso, uno de los puntos es el proceso de la compra, el otro los incentivos al sector. El banco agrícola, por ejemplo. Bueno, háblanos de financiamiento. Financiamiento. Nosotros no nos gusta lo dado. Lo dado sale caro. Y el presidente, con muy buenas intenciones. Aquí a lo agropecuente le gusta todo dado. No, lo dado sale caro a la larga. Porque ellos decimos esto, como cofenado, es que nosotros entendemos de que hay 6 mil millones que lo valoramos, la decisión, ante la pandemia, pero para que sea sustentable con el tiempo, preferimos nosotros y resolutamos de que hay un interés promedio de un 6% o un 5% anual. De tasa de interés de todos los préstamos, para que no se preste a favoritismo esa parte. En cuanto a lo que tiene que ver la ley agroindustrial, una de las resoluciones importantísimas con Proindustria. Señores, tenemos que buscar valor agregado. No podemos seguir produciendo solamente vendiendo el producto bruto, vamos a decirlo así, vamos a industrializarlo. Y ahí entonces, en zona franca, que hay muchas que están disponibles, vamos a producir valor agregado, exportar producto, la sobreproducción es poder procesarla, almacenarla, y por qué no, podemos aumentar la producción a nivel nacional. En la semana pasada, aquí estuvieron participando la gente del clúster de Zapote. Tú conoces bien eso, porque estás en la zona de Salcedo, Moca y esos sitios de quemada. Se produce Zapote y se ha determinado y está establecido y contado 15, 20 millones de Zapote que se pierden a daño, que se pierden, que se caen, que se dañan, que la gente los deja caer porque cuando bajan mucho, la gente prefiere para no meter esa gente en su finca, que le hagan daño y cosas de esas. Y al mismo tiempo salió el dato, que yo creía que nada más lo tenía yo, pero ellos también están conscientes de eso, de que aquí en la capital, que es donde se vende más de la mitad del Zapote fresco, que llega aquí, que fue el producto que sustituyó en parte junto con los aguacates y los déficit del café, aquí en la capital, más del 85, el 90% de la gente no sabe que Zapote se come como fruta, cree que nada más se come como batida. Y entonces yo siempre digo que los productores organizados de Zapote, si hablan con las autoridades para que parte de la publicidad que hace, por ejemplo Agricultura, que hace el IAD, que hace el Banco Agrícola, los ayuden con eso, a crear la conciencia de que el Zapote se come así, que tiene mucha fibra, que no es verdad que cae pesado, lo que pasa es que usted tiene que saber a qué hora se lo come, como cualquier otra fruta, porque si usted se come a deshorar dos o tres guineos, también le pasa lo mismo. Entonces, dentro del tema de Confenagro, de estos temas que ustedes han tratado aquí, y lo de Consumo de lo Nuestro, Consumo de lo Nuestro es parte de los planes que surgieron en ese congreso. Ese congreso se puede decir que es de Confenagro, del Ministerio de Agricultura o de todas las autoridades del sector agropecuario, incluyendo al presidente. Consumo de lo Nuestro, nace a raíz de la vicepresidenta Raquel Peña, de ahí lo asume el FEDA, FEDA hace un convenio con Confenagro y empieza a hacer también varias alianzas con instituciones públicos privadas. Entonces, de esta manera, incentivar la producción local a nivel general. En el caso del FEDA, el FEDA le está dando soporte técnico a los pequeños productores, un ejemplo en la parte de la transformación de lácteos, eligió 100 empresas pequeñas para darle este soporte, y es una manera de uno incentivar también y darle la valorización que necesitan esos productores y concientizar a los consumidores. Esa es la parte que nos involucramos. Hay muchísimos cereales importados, no tenemos nada en contra de lo importado cuando van a suplir algo que falta en el país. Una necesidad, un nicho en el mercado. Y que es más económico. Pero que la gente cree que tienen un sello de fábrica, porque son importados ya, es palabra de Dios. Y mucha gente le pregunta a uno, ¿y esto qué es? Digo, eso es un cereal como cualquier otro. En muchos países lo echan en el suelo para hacer las balsas y le dan una pequeña sacudida y viene. O sea, tienen también el mismo riego de no inocuidad, como por ejemplo el caso de Las Rojas, que prácticamente el hombre no le pone la mano. Llega aquí, que es nuestro principal cereal. En esa campaña ustedes van a tratar, hay algo específico para concientizar a la ciudadanía sobre las ventajas comparativas de nuestros cereales, de nuestras frutas, con respecto a las importadas. Sí, tenemos que decir las bondades de nuestro producto, número uno. Segundo, ver de qué forma se transforma, llega directamente a la mesa. Porque mucha gente desconoce que puede, por ejemplo, la remolacha. La gente cree que va más hervida y ya. Pero una remolacha a la naranja es divina. Un arroz con remolacha también. Entonces, da la versatilidad de cada producto. Y a la vez también hacemos como pequeños recesarios que van a ser como valor añadido a esos productos. Entonces, darles esas opciones. Ahí nos involucramos la parte de los cocineros y chefs para dar esas pinceladas y motivar al consumidor, que eso es importante. Como usted dice, hay que decir lo importante que tiene cada producto y también para que vea qué parte llega de valor a esa comunidad. Usted consumiendo eso, mejora la calidad de vida de los hombres y mujeres del campo. Es decir, crear una campaña publicitaria, una campaña de auspicio de los medios de comunicación de darle ese toque de sensibilidad para que la gente inmediatamente vaya a un punto de venta y diga, no, esto de aquí, esto es nuestro. Y vamos a beneficiar tal comunidad porque vamos a comprar esto. Pero es importante resaltar que, como tú bien decías, Michelle, la importancia que tuvo este congreso, este segundo congreso, es que nos dio la oportunidad a nosotros, a los productores a nivel nacional, porque hicimos visitas en toda la provincia del país antes del congreso. Pero además, teníamos como invitado todos los miércoles a un funcionario del gobierno que fuera a explicar qué es en el asunto de agua, por ejemplo, el INDRI, que son muy importantes, el Ministerio de Industria y Comercio. O sea, fueron cada director y el ministro con el objetivo de nosotros escuchar, porque, oye, uno de los problemas serios que tiene la República Dominicana, que no ha sido resuelto, es la planificación de los productos. Señores, vivimos apagando fuego en el sector pecuario, del agro y de la pecuaria. Y entendemos que una buena planificación le permite a uno ser más sustentable con el tiempo, porque nosotros lo que estamos buscando, y es importante lo que voy a decir, es que los productos no se vendan ni baratos ni caros, precios justos. Ustedes saben, y los que nos están escuchando, de que estamos viviendo momentos trascendentales cuando Estados Unidos, el presidente Biden, preocupado, hace un anuncio la semana pasada, diciendo de que Estados Unidos no va a faltar la comida. Señores, un país desarrollado, eso siempre se escuchaba en países como los nuestros. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque lo que está sucediendo con los transportes, el suministro, la energía, fertilizantes, o sea, es algo que no es República Dominicana, es el mundo. Precio barato en productos no lo hay, no lo hay. Estamos importando pollo de otros países. ¿Ahora? Sí, pero la... No, ahí estábamos, vamos a decirlo así. ¿Partes o pollo? Pollo entero. Pero estamos trayendo por la necesidad que había. Hay parte del cerdo que se ha... Sí. ¿Y por qué estamos importando ese producto? Porque el aumento del consumo de pollo aumentó. ¿Por qué aumentó? Por la pente porcina africana, señores. Mire, estamos produciendo para el mes que viene una cifra nunca vista. Más de 22 millones de pollos van a ver para diciembre, cuando lo normal es 20 millones como mucho. Con lo importado... ¿Cuánto vamos a tener? ¿Y qué por... 22 millones de unidades de pollo. Estamos hablando de más de 100... ¿Pero es un 10% o más? Más. Un 15% casi. Porque es 17.3 millones que producíamos a 22 millones. En diciembre, ¿cuánto producían antes? El año pasado, antepasado. Como mucho, 20 y 20 y medio, como mucho. Nunca llegábamos ahí. ¿Por qué estamos así? Los productos importados están siendo más caros y de menor calidad que el nuestro. O sea, oigan lo que les estoy diciendo. Mucha gente se involucraron en importar pollos pensando que habían dado una buena gratificación. Nosotros, ¿qué importamos? Por cada furgón, perdíamos 250 mil pesos por cada furgón. Y hay gente vendiendo desesperados furgones de pollo que le importaron pensando que iban a ganarse el loto en diciembre y están preocupados vendiéndolos por nada. El pollo bajó de grana de 42 y 48 pesos que estaba al pollo hasta 39 y 40 pesos hoy día. Vamos a terminar con el tema de Confenagro del Congreso. Al final de esto, tenemos 20 puntos de agenda que se van a tratar. Pero se fijó un cronograma de trabajo, se asignaron funciones. De ahí en adelante, para uno saber cómo se hace esto realidad. Así mismo es. Mira, Michel, tú has saltado en tu intervención. El presidente de la República, en su intervención, lo que especificó fue, yo quiero reunirme con ustedes para ver cuáles son las resoluciones. Y ya las próximas semanas, Dios mediante, estaríamos reuniéndonos con él. Para precisamente... Es cierto que hay un gabinete de alimentos extendidos y que incluyeron a Confenagro. Así es. Algo así. Se está, aunque ustedes saben de que está Erick, que ha pasado presidente, de lo cual somos socios fundadores de Confenagro. Es parte de lo que está asesorando el presidente de la República. Pero el presidente quiere que Confenagro esté. E inclusive, hemos sido invitados el martes a participar en lo que tiene que ver con Interior Policía y la Cancillería, en parte de lo que tiene que ver con lo que... La regularización y la parte de los extranjeros es que está trabajando con nosotros. O sea que... ¿Qué espera el presidente de la República y el gabinete? Planes y ejecutoria. Se acabó el tiempo de hablar, es de ejecutar. Dice el presidente, óyeme, ya no me hagan más propuestas. Se acepta en el gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ejecutar. En el caso de Consumelo Nuestro, ¿de ese congreso salió algo o ustedes están trabajando paralelo todo con Confenagro? Sí, nosotros estamos trabajando, ya tenemos desde la época desde que inició la pandemia, estamos trabajando en esto, con ferias, tomando todas las medidas del lugar para darle promoción. Y también algo importante que queremos señalar, aquellos productos también que están en excedente en un momento determinado de la agropecuaria, en este caso, el producto, por ejemplo, una zanahoria, que un día pasado tuvimos una gran cantidad que hasta se desperdiciaron. Entonces, vamos a tomar cartas sobre eso para procesarla. Pueden ser encurtidos, pueden ser pulverizadas, que sirve también para el pan, para Inaví, en este caso el desayuno escolar. Y tratar también de sacarle el mayor partido. Aprovechar. Por eso es ese acercamiento con los productores. Quisiera más decirle que el 1 de diciembre, una de las resoluciones con la Cámara de Diputados, queremos que sea declarado Día del Productor, no Día del Agricultor, como el 16 de mayo. El 1 de diciembre, que fue cuando se formó Confenagro, queremos, y ya hay una resolución en ese sentido, el 1 de diciembre, Día del Productor Nacional de la República Dominicana. Ah, pero qué... Y se va a reconocer, y vamos a comenzar la semana próxima, a reconocer productores en diferentes sectores a través de la Cámara de Diputados. Bien, vamos a agradecer, vamos a decir, mira, aquí nos escriben la gente de los quesos que se comprometieron en el Congreso a desde el FEDA darle soporte técnico a 100 pequeños queseros por primera vez. Sí, lo comentamos. Entonces era a quesos... Ese Darío le haga, sí. Sí, a quesera pequeña. ¿Quién es? En República Dominicana. Bueno, vamos a decir que qué bueno. Y a ustedes agradecerles su participación y decirles que la revista agropecuaria está totalmente a la orden para difundir todas estas políticas que son necesarias y yo creo que certeras dentro. Cuando vi la resolución, yo creo que es importantísimo porque fueron a donde es. La gran parte de ellas son importantísimas y sin eso el sector no va para ningún lado. Se consideró la exportación, la importación, yo creo que estamos bien claros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al ingeniero Wilfredo Cabrera, presidente de Confenagro y a la licenciada Solángel Velázquez, directora de Consúme Lo Nuestro en República Dominicana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.